Desarrollos para la educación y para la enseñanza de lenguas. Entonces, desde ese punto y desde ese día, la escuela ha desarrollado diferentes aspectos para que todos tengamos un desarrollo amplio profesional. Organización de cursos, de talleres, de seminarios, como decía, de grado, de posgrado, organización de jornadas, las jornadas de fin de año, en donde cada uno de los docentes presenta su proyecto, sus experiencias de clase, y luego, bueno, por supuesto, es escuchado por todos sus compañeros, por todos los colegas, de los cuales aprendemos muchísimo y además eso es publicado, que en los tiempos que corren y académicamente es muy importante para nosotros. Es publicado en una revista, en principio fue una revista sobre soporte papel, hoy es una revista online. Ciertamente, desde ese punto de vista, la escuela siempre nos ha apoyado y ha permitido que crezcamos profesionalmente. Hemos tenido posibilidades de participar en becas en extranjero, tanto a la gente de inglés como de francés, portugués y alemán, en todos los casos ha sucedido lo mismo, y ciertamente hemos podido aprender afuera, tenido la posibilidad de regresar y aplicar nuestros conocimientos al diario, al aula de todos los días. A todo esto, los docentes trabajamos en la escuela de manera... Podremos aplicar estos dos términos que utilizamos hoy en las nuevas tecnologías, colaborativamente y cooperativamente. Trabajamos de manera vertical y trabajamos de manera horizontal. ¿Qué es eso? Trabajamos entre los pares, con nuestros colegas, intercambiando tanto opiniones como objetivos y como experiencias de clase, básicamente, como así también con los coordinadores y con los responsables de área. Obviamente que partiendo de la directora, en la pirámide hacia abajo, las relaciones son muy informales desde el punto de vista de las relaciones humanas, es decir, podemos tener acceso a cada uno de ellos el día y el momento que nos parezca necesario, como así también para proponer, no solo para aprender de los demás, sino para proponer. Esto es uno de los aspectos que más interesantes descubrimos en la escuela, el hecho de poder proponer y que sea aceptado inmediatamente por las autoridades, manejado el tema como mejor sea para la institución, pero llevarlo a cabo inmediatamente. Hemos tenido muchísimas experiencias de este tipo, como por ejemplo el gran proyecto de la enseñanza de dos lenguas para los niños, había empezado hace aproximadamente 10 años, un desarrollo muy interesante para la gente de inglés y de francés, en niños de 6 a 8 años, proyectos internacionales, como el desarrollo de una propuesta de aprendizaje online, el DEFI, es decir, trabajamos mancomunadamente todos los participantes de la escuela, sin dudas. La enseñanza de lenguas extranjeras, hoy por hoy, parte de una premisa que es tomar lo mejor de todo lo que se ha investigado en los últimos años. Hoy tratamos de que la enseñanza de la lengua extranjera sea realmente útil para el estudiante, para el aprendiz de esta lengua. Pensamos que la lengua tiene que ser de utilidad inmediata, tienen que aprender determinadas cuestiones comunicacionales para salir a la vida y de ahí en más hemos pensado en aplicar todo lo necesario para que esto sea realmente interesante, como por ejemplo, insisto nuevamente, en las nuevas tecnologías. Esto hace que el aprendizaje sea realmente motivador, sea eficaz, sea útil para ese alumno. También en el aprendizaje de una lengua, y en la escuela particularmente, pensamos que tiene que ser en forma colaborativa. Trabajamos todos los idiomas colaborando entre nosotros e inclusive con proyectos en conjunto. Y eso es muy interesante para los alumnos. Hay muchos de nuestros alumnos que participan de varios de los cursos, de varias de las lenguas, y los enriquece profundamente. Creemos en los proyectos, realizamos proyectos a fin de año, la mayoría de las lenguas, en donde los estudiantes proponen sus trabajos anuales, normalmente orales, y a partir de ahí también podemos hacer un ágape, podemos hacer una reunión entre nosotros, y eso hace que realmente queden motivados para el año siguiente. Si tendríamos que, o tuviéramos que resumir esta nueva ideología que tenemos en la escuela, aprovechando todas las lenguas, es justamente un trabajo en conjunto, un trabajo netamente cultural, aprovechamos cada uno de los aspectos de la lengua, y eso hace que tal vez socialmente tengamos más tolerancia y más respeto hacia los otros. Además, con el objetivo de promover la formación, la escuela cuenta con un sistema de becas de experiencia laboral en el área de inglés. Bien, como alumna creo que la escuela combina dos factores que hacen que el aprendizaje y la creación de vínculos vayan de la mano. Por un lado, la modalidad de enseñanza grupal, y por otro, el uso de la lengua en situaciones reales. Los alumnos que usamos la lengua que estamos aprendiendo para comunicarnos, para decir qué es lo que nos gusta, para dar opiniones, para relacionarnos. Y esto hace que los vínculos que se crean en el aula vayan más allá de los límites del establecimiento. Yo también fui alumna hace bastante y yo me decidí por mi carrera, yo estoy estudiando el traductorado, el profesorado en inglés, durante mi último año en la escuela de lenguas. Yo estaba siendo jóvenes siete en mi último año de bachiller y creo que justamente la escuela me comunicó, me incentivó a profundizar en el estudio del lenguaje. Y nada, yo hoy en día estoy haciendo la pasantía, que es una experiencia que me aportó un montón. Gané un montón de confianza en mí misma como profesional. Conocí un montón de profesoras que estaban dispuestas a convertir su experiencia conmigo. Aprendí mucho sobre el proceso de aprendizaje. Puse en práctica lo que aprendí en la facultad. Y creo también que la escuela fomenta no solo la capacitación profesional, sino también la personal. Porque el hecho de que convivan tantas lenguas en un mismo lugar hace que constantemente te estés motivando al intercambio cultural, a conocer cosas nuevas. Merece destacarse que la propuesta educativa de la escuela trasciende la enseñanza de las diversas lenguas. Bueno, durante estos años, durante estos 20 años que hoy conmemoramos, me parece oportuno destacar, por un lado, los logros obtenidos. Y por otra parte, los cambios realizados en la escuela de lenguas. En tal sentido, con una gran satisfacción, puedo decir que el proyecto de la escuela de lenguas ha sido exitoso, ha tenido resultados muy bien recibidos y ha sido de gran aceptación también por la comunidad. Eso no es poco, tratándose de una institución que brinda sus servicios a la comunidad, que es de extensión universitaria. Bien, decía que había tenido una gran aceptación de la comunidad, tanto de parte de los alumnos que han colmado nuestras aulas, así como de los profesores que, con sus incomparables deseos de superarse, permanentemente están en perfeccionamiento, con esas ideas tan creativas, así también como el grupo de trabajo que me acompaña, la mayor parte de ellos desde 1993, y que juntos tenemos logros que, por supuesto, van dirigidos al principal destinatario de esta comunidad educativa que es el alumno. en síntesis, aunque es difícil sintetizar para mí 20 años de actividad ininterrumpida, especialmente porque soy una apasionada de la escuela, pero bueno, aún así tratando de sintetizar con el respaldo institucional de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, el proyecto institucional ha tenido continuidad y por lo tanto hemos podido desarrollar los tres postulados básicos de la Universidad de La Plata. Por un lado, la amplia oferta de enseñanza que les brindamos a la comunidad, por otra parte, la permanente capacitación hacia los docentes de nuestra escuela y hacia los docentes en general de la comunidad de los especialistas en lenguas extranjeras de la ciudad de La Plata y por otra parte la difusión de nuestras ideas, de nuestros proyectos, de nuestras investigaciones y que damos a conocer todos los años con nuestra publicación Puertas Abiertas. bien, volviendo al primer postulado de los que estábamos conversando con respecto a la enseñanza, siempre me gusta comentar que aquí en la escuela siempre decimos que la enseñanza de lenguas extranjeras es realmente una excusa, de alguna manera un pretexto para transmitir aquellos valores fundamentales para nosotros que pretendemos desarrollar y transmitir a nuestros alumnos desde los más chiquitos, los jóvenes y aún los adultos que es que fortalezcan su calidad personal, que promuevan la tolerancia hacia la diversidad cultural y por otra parte que también esos valores los lleven a un entendimiento mejor entre los seres humanos. El desarrollo de los valores premisa esencial de nuestra institución sin duda nos conduce a un futuro promisorio que nos llevará sin duda a nuevos desafíos, seguiremos ofreciéndole a la comunidad nuestras iniciativas, nuestros impulsos que tanto se merecen. En fin, así la escuela seguirá trabajando para conservar el lugar que se ha ganado en la comunidad académica de la ciudad de La Plata. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!